Presenta River Plate, tu grato nombre El delirio Y de pronto se precipitó la fiesta 12 de diciembre de 1991 Boca había perdido en la plata contra estudiantes Y River ya era campeón Entonces el equipo salió a jugar contra argentinos juniors En un estadio monumental colmado Pero antes cumplió con el rito impostergable y ansiado La Vuelta Olímpica Una multitud Porque la convocatoria no podía ser más feliz Celebrar un nuevo título Flamearon las banderas Enronquecieron las voces Se repetía esa vieja costumbre Como nadie en el fútbol argentino Escúchese usted mi nombre mismo. Esta es su fiesta. Esta es su fiesta. Y ahora sí, ya metiéndose en el campo de juego, el clamante ganador del torneo Apertura 1991. Un aplauso generalizado que baja desde las tribunas y desde las plateas. Tres torneos se disputaron desde que Alfredo Davice ganó las elecciones en el club atlético River Plate. River, bajo la dirección técnica de Daniel Alberto Pasarela, ganó dos de los tres campeonatos. ¡Gracias! 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 Todos los abrazos, todos, para Ramón Díaz. ¡Gracias! 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 Armando, es un buen elemento defensivo. Pero tienen que jugar todos. ¡Centurión! ¡Centurión! ¡Gracias! 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 ¡Más sueldo! ¡Acaba de salvarse River! ¡Se resbalaba Higuaín! ¡Comiso! ¡Epa! Cuando venía apurando Gabriel Omar Amato. Volcado sobre el segundo palo, el derecho, el arquero Comiso. Va aquí en Moya. ¡Comiso! ¡Víctor Hugo! ¡La seguridad de Comiso! Hizo fácil Comiso, una pelota realmente difícil. Si le había pasado la barrera. Parquecible pegó fuerte. Una pelota que viene casi picando. Se desliza sobre el pasto. Ahí la detiene Comiso. Allí estaba Parodi. Higuaín le puso la pelota al Puma. ¡Atención! ¡Para el descuento del Puma! ¡Puma! ¡Puma! ¡Sensacional! ¡Extraordinario! ¡Notable! ¡Ángel David! ¡Comiso! El Puma eligió mal el lugar en donde pegarle la pelota. Higuaín que le pone la pelota. Engancha. Ahora se acomoda a él. No levanta la cabeza. ¿Vieron ustedes? No elige el lugar. Le pega directo al arco. Y Comiso muy bien en la contención. El paraguayo que lo busca a Costa. Le ganó bien a Higuaín. Atrada desde atrás. Higuaín que no puede recuperarse. Acosta que lo busca a Coronel. Liquida el partido a Coronel. ¡Estupendo! Sensacional. Grandioso comiso. Gol a gol. Grito a grito. ...que recibió de Verti. Jota. Jota Borrelli. La pide el Mencho. Aquí está Ramón Ismael Medina Bello. Quiso jugar de primera para Verti. Mirá lo que le salió. Ramón Ismael. Ramón Ismael. La pide el pelado. La tiene el pelado. El pelado. Ahora. ¡El pelado! ¡Pupino extraordinario! ¡Verti! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de River! Sergio Ángel. ¡Verti! Unión uno. River uno. Y buscaba River. Y buscaba Ramón Díaz. Y aquí muy buena la maniobra de Medina Bello. Se fue entre cuatro jugadores adversarios. Metió el pase. Otra vez la media vuelta de Ramón Díaz. Se acomoda con derecha. Saca el zurdazo. Muy bien Pupino. No puede retener. La pelota le queda prácticamente servido a Verti. Y pone precisamente el gol del empate. No hay posición adelantada de Torezani. O si hay posición adelantada. En este caso. No debe ser sancionada. Porque es total y absolutamente pasiva. Va Sualdo. Medina Bello. Va Sualdo. Va Sualdo. Llegaba Silvani. El arquero que no podía. ¡Gol! Díaz. ¡Gol! 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 De River. Ramón Ángel. Díaz River 2 Unión 1 Y otra vez por la derecha River Y otra vez Basualdo Y otra vez llegando hasta el fondo con gran velocidad Toca, va a esperar la devolución La pone bien Medina Bello Observemos la posición de Díaz cuando llegue Basualdo Va a buscar él a la pelota, ven ustedes Sale Pumpido, se le escapa la pelota Pega en el compañero de Pumpido En Ligori Le queda a Ramón Díaz solo Para tocar y poner el 2 a 1 Y cuando Mucha gente pensaba que ya la cosa No iba a poder cambiarse, vean ustedes que jugada Que buena esta jugada de ataque de River Que bien concretado el gol Por Ramón Díaz que encuentra Un poco su propia revancha Porque era el debut Porque había fracasado al ejecutar un tiro penal Porque River estaba perdiendo Y porque ahora a través de Su acción individual En el final de esta maniobra De esta muy buena maniobra de ataque Ramón Díaz alcanzaba el 1 a 1 Pero habría que verla Porque alcanzó con Borrelli Arrancó con el toque a Berti Con la devolución de Berti Y con el ingreso le quedó justo para la sur Ante la salida del arquero A quien toma caminando Y pone la pelota sobre la derecha Del arquero Que prácticamente no puede Porque no puede achicar más A pelar a otra defensa El partido se pone 1 a 1 Estábamos ya casi sobre el final Y otra vez Verán desde donde le pega Díaz El arquero que se queda dudando Un poco No va sobre su derecha Imaginaba quizás El pelotazo cruzado Sobre el otro lado Díaz la pone sobre el palo derecho Sobre el primer palo Teniendo en cuenta La posición del atacante Y va a ser Ramón Díaz El autor Del segundo gol de River Del gol de la victoria Para River Plate Aquí queda Sorpresivamente solo Para dominar esa pelota Y para pegarle con su Y aquí se va arriba Y aquí está Díaz Media vuelta Con derecha En esta circunstancia Que una pelota Se introduce al lado del palo No perdona Díaz Realmente tiene Una eficacia Llamativa Para aquellos que lo ven ahora No tan llamativa Para aquellos que conocen muy bien Sus antecedentes Del oleador De definidor Que lo caracteriza Y que le ha valido Por supuesto Que sobresalga No solo en el fútbol argentino Sino también en el fútbol italiano En el fútbol francés Aquí viene la media vuelta Hay una pelota Que pega casualmente en la mano Díaz que se da vuelta Gira Y con derecha Pone la pelota al lado del palo La podemos ver Medina Bello Que tira al centro Viene el rebote Borrelli que pedía el penal Y aquí Díaz que Llega el gol Y acá sigue Rivas Sigue Berti Y viene el rebote Y viene Medina Bello Y ahora Medina Bello Con zurda Después de Juan José Borrelli Había rematado muy corto Ante la salida del arquero Con la pierna cambiada Los dos ¿No? El primero Díaz con la derecha El segundo Medina Bello Con la izquierda Aunque Medina Bello Tiene Realmente poder En cualquiera de sus dos piernas Se pone River 2 a 0 Ginás había tenido Algunas oportunidades Una pelota mordida Por Juan José Borrelli Que toma a Berti Berti que toca hacia adentro Le pega a Borrelli Buscando el ángulo Rechaza Noche Y aquí Medina Bello Que pone el 2 a 0 ¿Por qué es pelear una pelota? ¿No? Porque Sobre rechazo Después viene el remate De Juan José Borrelli Y la llegada Anticipando La actitud defensiva De gimnasia Está Borrelli Define Juan José Borrelli Que va a estar también En la selección El próximo miércoles A partir de la 21 a 15 En cancha de River Plate Manarino Que jugó en este partido Va a ser otro De los citados Por Basile El mismo Basualdo Que estuvo ausente Y aquí prácticamente ya Llega la definición Se escapa Sobre la izquierda De la defensa contraria Juan José Borrelli Sale en oce Se queda quieto La pelota le pasa Al ladito de la mano derecha Y miren donde va a entrar Besa La base del poste derecho Y le da a River El tercer gol River otra vez Con gran poderío Ofensivo River otra vez Marcando un muy buen ritmo En favor de River Y obviamente En perjuicio De talleres de Córdoba Arriba Lola Que apunta Le pega fuerte Sodero que fue Sobre su derecha La pelota que entra Casi por el medio Y el partido que se pone 1 a 0 E insisto No era solamente 1 a 0 Era 1 a 0 Y 11 contra 10 Con este resultado Van a finalizar Los primeros 45 minutos Una nueva oportunidad Para el marcador central El segundo marcador central De River Que le pega muy fuerte A punto tal Que Sodero Que alcanza a manotear La pelota Esta se eleva Posteriormente Y River se pone 2 a 0 Dos minutos después Alcanzaría River El tercer gol Pero ven Ahí Díaz para Toca Pega en el palo Y por la endija Viene Berti Te parece que no le pega Del todo bien A esa pelota Pero sin embargo Alcanza lo suficiente Como para pegadito Al palo Superar a Sodero Y poner el 3 a 0 6 minutos Del segundo tiempo Dos hombres de más Para River Tres goles de diferencia Ya prácticamente El pleito Se había acabado Precisamente Para Gómez Y para Díaz JJ Borrelli Allí está buscando River El primer gol del partido JJ Borrelli Llegaba Higüey En el cabezazo Gol Libarola Gol De River Guillermo Daniel Libarola River 1 Belés 0 Estaban todos tomados Observen El arquero va a salir Y se va a quedar En el borde Del área chica Parece que hubiera sido Ruggeri quien toca La pelota Sobre Ribarola Y ahí se queda Todo el mundo abraza A Ribarola Pero parece que hubiera Acabezado Ruggeri En la repetición Hernán Díaz Hernán Díaz El pelado que quiere ser Goleador Sí Gol 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 ¡Gol de River! ¡Ramón Ángel Díaz, que vuelve a ser el goleador del campeonato! ¡River 1-0! Una pelota confusa. Aquí pierde Perito Pérez, que queda lastimado. Se la lleva Hernán Díaz. Toca por arriba. Y Ramón Díaz, con derecha, cruza la pelota al costado de Cancelarich, que salía a tapar. Le regala la pelota porque es zurdo al pelado Díaz. Se viene el pelado Díaz y ahora el Kuki Silvani. Solo Hernán Díaz, solo Hernán Díaz. Toma, pelado, hacelo. Se está gritado Hernán Díaz. El remate de Díaz. ¡Gol! Y ahora el pelado es el único goleador del campeonato. ¡Gol! ¡Gol de River! Ramón Díaz. River 1, Español 0. Y los jugadores de Español protestan por sución adelantada de Hernán Díaz. Ya acá la pelota había partido. Hernán Díaz la quiere dominar, le sale como pase para Ramón Díaz, que de frente al arco conquista. El mencho por adentro para el segundo, el mencho que llega, el mencho que quiere. El mencho que lucha con Luongo. Sigue Ramón Ismael Medina Bello. Sigue Ramón Ismael Medina Bello, la pide Hernán Díaz. Aquí está el pelado Díaz para matar, para liquidar a Hernán Díaz, que la pide otra vez. Sigue el pelado, sigue el pelado. Matá, 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 gol. ¡Gol! 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 El cabezazo, la viene a buscar atrás, Hernán Díaz. Ahí la toma con la zurda. Amaga, engancha, lucha, se la lleva frente a Peralta, le mete un caño, lo pega con zurda sobre la derecha. Un golazo, realmente un golazo. Hernán Díaz, Ramón Ángel Díaz, el goleador de River, el goleador del campeonato. El Kuki que la quiere por adentro. Astrada que estaba llegando, JJ Borrelli que está acompañando. El que se viene aquí es Enrique. Enrique, que lo busca otra vez al Díaz, gol. ¡Gol! 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 Se vio que Borrelli salía por izquierda y que Enrique subía. Hizo la descarga hacia atrás para Enrique y se fue a ubicar hasta en el centro. No fue apretado por los defensores de Ibacán. Vino el pelotazo perfecto de Enrique. La baja con el pocho y con el zurdazo con el 1 a 0. Con todo River arriba, con todo Ñull defendiendo. Con comiso el arquero de River en el centro de la cancha. Tira a Espontón. Cabeza abajo, River, una pelota para los palos. ¡Gol! 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 De River Play, cabezazo abajo. Se quedó la defensa de Ñull. Medina Bello, Basualdo. Había falta de José Guerra, el juez, el centro. A buscar a Berti. ¡Berti! ¡Gol! 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 ¡Gol de River! ¡Golazo de Sergio Berti! Cabezazo para poner las cosas. Uno para River. Cero para Talleres. Y vamos a ver nuevamente la jugada. ¿Qué hubo en su entro? Ahí está Basualdo. Ahí llega el centro. Observen ustedes al arquero y a Berti. Ahí está el cabezazo de Berti. Que no fue con mucha potencia. El arquero que piensa tal vez que la pelota se va afuera. La mira y esta. Pega en el palo e ingresa colocando ventaja arriba. Ahí está nuevamente la jugada. El centro. Berti. Observen ustedes al arquero. Mira. Pega en el palo la pelota y se va al fondo. Uno a cero. Ante la mirada de un sorprendido Domínguez. Permitiendo que Berti se eleve solito para colocar uno a cero arriba. Ludueña se equivocó. Se la dio a Ramón Díaz. Se viene River. En cara a Ramón. Va Berti. Es para el Mencho. Está habilitado. Puede ser. Atención con este. El Mencho. El Mencho. El Mencho. ¡Oh! Domínguez. Ramón Díaz. Otra vez el Mencho. Ramón. 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 ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡River! Golazo en medio de Ramón Medina Bello y el otro medio Fantástico Ramón Díaz River le gana a Talleres 2 a 0 Y otra equivocación del fondo de Talleres Esta vez fue Rivarola Quedamos en el pase Ahí llega la habilitación para Medina Bello El remate desvía con los pies Domínguez Ahí está otra vez Medina Bello Va a jugar con Ramón Díaz La para, observa, arriba 2 a 0 La segunda llegada de River al arco de Talleres Ahí está otra vez Medina Bello El toque para Ramón Díaz La para de Zurda 2 a 0 Por el medio va Ramón Díaz Estabilitado, atención con esta Ramón que gira Sigue Ramón, sigue Ramón Se viene, se viene Ramón El toque atrás El mencho Gol Gol De River Los Ramones Sociedad Anónima Para otra alegría De este River Que le gana a Talleres 3 a 1 Esta vez Ramón Ismael Medina Bello Pero el gran mérito de esta jugada La tiene Ramón Ángel Díaz Observe usted la pelota Que le pone Carlos Enrique Ahí le gana las espaldas A Colochini Se va Ramón Díaz Baja, observa Ya estaba levantando la cabeza Se le va muy bien a Colochini El toque suave Hacia atrás La entrada Medina Bello Que es de Zurda Coloca las cosas 3 a 1 Puede ser el cuarto de River Dio la orden Va Ramón Le pegó a Boco Gol De River Ramón Ángel Díaz River 4 La serie 1 Ahí está Ramón Díaz El zurdazo El arquero que elige el palo derecho La pelota que ingresa del medio Arriba Le pega Ángel Salta Medina Bello Ramón Díaz Está habilitado Se viene el quinto Se para A ver Ramón Ramón, Ramón, Ramón Gol River Ramón Díaz River le gana a Talleres 5 a 1 Y tanto insistimos Que hasta el final Se dio Ahí saca comiso Largo Vamos a ver la jugada Ahí la peina Un jugador de River Solito Ramón Díaz Se va No era posición adelantada Espera que salga Domínguez Lo elude Con frialdad Con tranquilidad Coloca el 5 a 1 Un gran gol Una gran definición De Ramón Ángel Díaz Ahí está otra vez Observen ustedes Espera que salga el arquero Que se mueva Engancha Y el toque para colocar 5 a 1 Rivarol a Hernán Díaz Hernán Díaz la hizo muy bien Llegó al fondo Hernán Díaz El centro atrás Es el gol Gol Verti Gol De River Verti River 1 Platense Cero Vemos otra vez La jugada El tiro libre Hernán Díaz Que inteligentemente Deja pasar la pelota Mete el centro atrás Con la pierna izquierda Y Verti Entrando por el medio La empuja al fondo del arco Gana River 1 a 0 Merlo Presiona Medina Belló Se la regalaron Al pelado El pelado El pelado El pelado Gol Gol De River Campeón El goleador De River Y del campeonato Ramón Ángel Díaz River 1 Quilmes 0 Que equivocación Allí va Ver lo que no sabía Que estaba Ramón Díaz ahí Le entrega la pelota Para ponerlo Mano a mano Con el arquero Cuando sale El arquero Silva Inclina su cuerpo Ramón Díaz Toca con zurda Por el costado Del cuerpo del arquero Y pone el 1 a 0 En una jugada Totalmente accidental En un error defensivo De Quilmes En una pelota Que quería entregar Precisamente Merlo A su arquero Silva Encontrada En el camino Por Ramón Díaz Y resuelto Realmente Con una gran Suficiencia Y calidad Por el centro Delantero de arriba Berti El pertozo Es para el Mencho Aquí está Ramón Ismael Medina Bello Viene buscando Hernán Díaz También Lo viste Allí viene para el pelado Atención Para liquidar el pelado Hacelo 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 A esta posición Adelantada De Hernán Díaz El pelado No sabe De que se trata Pero el árbitro Dice gol De River El árbitro Dice gol De River Y acá Lo podemos ver Había influencia Había posición Influencia De Hernán Díaz El segundo Lo marcó Así lo dice Ricardo Calabria Ramón Ángel Díaz River campeón Dos Quilmes Cero Venía buscando Por adentro Hernán Díaz Allí va Allí va Hernán Hernán A ver Hacelo hermano Hernán Gol 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 De River campeón Hernán Hernán Edgardo Díaz River 3 Pilmes 0 Otra vez picando Lo hizo 4 o 5 veces En el partido Y lo hizo muy bien Acá se le perfectamente Enviada la pelota Fíjense Donde se mete Entre los dos defensores Frente al arquero Toca Cruzando la pelota Al otro lado Pero Lo realmente destacable De la jugada Más allá de la definición Es el pique De Hernán Díaz Cuando Ramón Se tira atrás Por el otro lado Él pica Para buscar meterse Entre los defensores Y se mete justo Entre los defensores Para alcanzar la pelota Lo había intentado En otras jugadas Del partido En esta terminó Concretándola Muy bien Y se ve que Cuando a Quilmel Le hacen un gol Realmente comienza El descontrol defensivo Allí está Espontón Insiste River Este es Espontón Solo el pelado El arquero El arquero El menchón El pelado Gol 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 De River Que alcanza Que alcanza Tocarla hacia atrás Para que pueda Ramón Díaz Otra vez Con el surdazo Poner una nueva diferencia Fue realmente Otra vez Una llegada de River Otra inexactitud Imprecisión defensiva Por parte de Quilmes Y esto es lo que está Realmente claro En el desarrollo Del partido Ramón Díaz Aprovechando la sesión De Medina Bello Y un nuevo gol Señoras y señores De surda Quiere Espontón Marcar el quinto gol De River Qué raro Que no lo deje A Díaz ¿No? El goleador Del campeonato Estos dos días Uno lo río Y uno lo hizo Allí va Espontón Gol De River Campeón Claudio Espontón River Cinco Quilmes Uno Qué fuerte Vean ustedes Qué fuerte Que le pegó El surdazo El arquero se pasó Sobre su derecha Pero que hay una violencia Bárbara Sin pacto Ese remate Pasarela aplaude Indica con su pulgar derecho Saludando a sus jugadores La importancia De llamarse Pasarela Hacen falta Los números Hace falta decir Que entre enero De 1990 Y diciembre De 1991 Con él Como director técnico River jugó 99 encuentros De los cuales Ganó 50 Empató 32 Y perdió Solo 17 ¿O bastará Con nombrarlo A Daniel Alberto Pasarela Pasarela Para concebir Todo lo que tiene que ver Con la historia reciente Y eterna Y eterna De este club Pasarela Pasarela Nació ganador Y la gente De River Lo sabe Lo fue como jugador Lo sigue siendo Como técnico Transmite esa actitud Los hinchas confían Sus jugadores Creen El sacrificio Y el esfuerzo Valieron la pena Dijo después Y sus palabras También alcanzaron A los muchachos Los integrantes De su plantel Uno por uno Y